Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero enseñaros este artículo del fabricante Tasmanian Tiger. Se trata de la Tactical Toad Pass Cover. Es una protección para nuestras tabletas. Aquí tenemos la principal división donde podemos alojar nuestra tableta con su plástico de protección para proteger la pantalla y evitar arañazos, golpes y picaduras. Es un plástico capacitivo lo que nos permite trabajar sin problema ninguno con nuestras aplicaciones. Está diseñado originalmente para el iPad pero cualquier tableta de dimensiones similares funciona perfectamente. En este caso yo estoy utilizando una Galaxy Tab 3 y como se puede apreciar, al estar diseñado para el iPad, los botones no coinciden correctamente pero eso no impide que no podamos trabajar sin problema ninguno. De este otro lado tenemos un pequeño bolsillo donde podemos alojar carpetas, folletos, catálogos y demás documentación que haga falta hasta un tamaño superior al tamaño cartilla. No llega a entrar una 4 pero un tamaño de cartilla entra perfectamente. Tenemos aquí en el bolsillo principal más accesorios como pueden ser divisiones para tarjetas de visita en este caso. Tenemos un pequeño bolsillo donde entra perfectamente un cargador de móvil que para todos aquellos que andamos mucho en la carretera y lejos de casa siempre viene bien tener esto a mano. Tenemos aquí una pequeña división donde poder poner más papeles, folletos, apuntes como en este caso. Tenemos nuestro sujeta boli para poder llevarlo siempre a mano. Y también tenemos un pequeño bolsillo con red para alojar artículos más pequeños como puede ser la llave de memoria, documentación más pequeña, en fin, lo que nos haga falta. A su vez, tenemos aquí otro bolsillo donde también podemos meter más documentación. Una cosa importante es que si sobrecargamos el bolsillo principal, introducir luego documentación aquí se va a hacer algo complicado. Pero siempre está bien tener un bolsillo extra. Por la parte trasera tenemos estas dos gomas elásticas que van muy bien para sujetarla cuando tenemos que llevarla en un trolley, por ejemplo, para poder sujetarla al asa del trolley y no tener que estar pendiente de ella ni llevarla a la mano, con lo cual nos permite una mayor libertad. Las medidas de esta funda son 34 x 30 x 4 de espesor y las tenemos en varios colores. El oliva, el negro, el khaki que os he estado enseñando y el multicam. Es importante destacar que esto está fabricado en cordura 700 para los tres colores y en cordura 500 para el caso de la multicam. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página web del fabricante Tasmanian Target de este producto, como así también el enlace a mi página web y mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis, información que queráis ampliar y lo que sea necesario. Os mando un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.